Meguiar's Deep Crystal Car Wash Sus agentes especiales de limpieza remueven de manera segura la suciedad suelta en la superficie del vehículo. A diferencia de los detergentes convencionales, no retira las capas de ceras previamente aplicadas. El shampoo con más tradición dentro de la marca. Deep Crystal Car Wash de Meguiar's Deep Crystal Car Wash de Meguiar's Deep Crystal Car Wash de Meguiar's